Los invitamos a conocer cómo los investigadores de la Unidad Académica de Biología reducen la toxicidad de algunos metales mediante nanopartículas obtenidas utilizando algunos tipos de hongos. Les voy a hablar un poquito sobre los proyectos que estamos trabajando aquí en el laboratorio y uno de ellos es el estudio de microorganismos, específicamente los hongos, en algunos procesos que tienen que ver de cómo estos microorganismos llevan a cabo la biotransformación de metales tóxicos y lo transforman a formas químicas menos tóxicas. Entonces nosotros nos enfocamos en estudiar esos procesos de cómo se lleva a cabo esa biotransformación y uno de los procesos involucrados en la interacción hongo-metal-pesado es que estos microorganismos pueden transformar los iones metálicos que son tóxicos en formas menos tóxicas y una de ellas es a través de la formación de unas nanostructuras que se forman a partir de la interacción del ion metálico con el hongo. Estas nanostructuras pueden ser de diversos metales. Nosotros nos enfocamos en las nanopartículas que son de oro y de plata, aunque en colaboración con otros profesores de la universidad se lleva a cabo también la biosíntesis de nanopartículas de níquel con usos en procesos biocatalíticos. En nuestro caso, les digo, trabajamos con nanopartículas de oro y de plata. Estas nanopartículas son importantes y tienen muchas aplicaciones porque tienen propiedades diversas, sí, que pueden ir desde propiedades autoelectrónicas que permiten su aplicación en métodos de diagnóstico, pero también tienen muchas propiedades antimicrobianas. Dentro de estas propiedades antimicrobianas, nosotros las hemos, hemos probado su efectividad sobre biopelículas, por ejemplo, de algunas bacterias patógenas como E. coli, que causa infecciones de tracto urinario y hemos visto que tienen una alta efectividad contra estas biopelículas de estas bacterias. También las hemos probado sobre algunos hongos que se consideran fitopatógenos, es decir, que producen enfermedades en las plantas y en los cultivos. Y entonces también sobre estas hemos visto que tienen una buena efectividad para actuar sobre este tipo de patógenos. Otra de las aplicaciones es que también tienen actividad contra endosporas bacterianas, es decir, son formas muy resistentes de las bacterias y también hemos visto que son altamente efectivas. Y esto es importante porque hay algunas bacterias que forman endosporas y son patógenas de humano y son difíciles de erradicar, por ejemplo, el caso de Bacillus anthracis, el causante del anthrax. Yo estoy trabajando con la doctora Lucelena, estamos en el proyecto de tesis, el cual es analizar nanopartículas de oro obtenidas mediante la biosíntesis fúngica, esto a partir de la cepa de picocundilo, a la cual ponemos a crecer y se le agrega una sal metálica, lo que viene siendo una sal de oro, para obtener las nanopartículas de oro. Una vez obtenidas, se les realiza un espectro de UVBIS para darnos la idea de que sí son nanopartículas de oro. Después de esto, se les da un lavado para obtener una mayor cantidad de nanopartículas de oro. Después se les agrega lo que viene siendo mercurio para obtener un cambio en la coloración y esto nos indica que sí están detectando o sí se está viendo un cambio en la presencia de los metales pesados. Este es un proceso económico y es amigable con el ambiente. Y el cual también ya estamos explorando otras aplicaciones de las nanopartículas, no solo las antimicrobiales. Pues invitar a estudiantes de diversas carreras afines a la biología a que se acerquen. Aquí también pueden realizar su tesis para aquellos estudiantes que tienen una carrera afín y que están buscando realizar su tesis. Los esperamos o simplemente para que conozcan más a fondo nuestros proyectos y lo que se hace en este laboratorio. Muchas gracias.